Hey, muy buenas a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a jugar un poco de Valiant Hearts Un juego que la verdad es que le tenía muchísimas ganas de jugarlo, está disponible desde hace poco, creo que el 25 salió Ya estamos a 28, 29, no recuerdo, no sé, o no sé, no sé qué dijo ni siquiera Pero yo sé que salió hace poco y tenía muchas ganas de probarlo, lo presentaron en el E3 de Ubisoft Y yo dije, pues voy a, tengo que jugarlo, lo hace Artwork, creo que era Ubisoft, algo así El mismo creador de Chill of Light, así que hay que probarlo, hay que probarlo, así que todo está bien por aquí, hay que verificar, a ver Le di nueva partida anteriormente solo para probar cómo iba con los FPS, pero como así que todo va bien, entonces vamos a jugar Vamos a comenzar esta bellísima, que al parecer es bellísima, yo no sé, yo digo, pero que bellísima historia Porque es que el arte, el arte toca Inspirado libremente en hechos acontecidos en el frente occidental, entre 1914 y ahí está Tras el asesinato del archiduque, del imperio austro-húngaro, el imperio alemán declara la guerra a Rusia Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto Hora después del anuncio de la movilización general Se declara la primera guerra luego, ¿no? Sí, sí Luego de esto se declara la primera guerra, creo que después de cuando mataron al archiduque Fue cuando empezaron estos problemas entre los países de Europa y luego se declaró la guerra entre ellos No sé cómo va la historia, por eso es que también quiero jugarlo, quiero aprender un poco más sobre la primera guerra mundial Solo sé ciertas cosas que aprenden al colegio y ya A ver, aquí se llevan al hombre, ¿no? Se lo llevan para ser soldado Dios No les importaba nada, decían, tú te vienes con nosotros, vas a la guerra y ya De hecho, creo que, no sé si en Estados Unidos, no sé En parte, no sé, no sé, el que sepa que me lo comente Pero creo que en Estados Unidos es más o menos así también De repente, no así de este estilo, no como en la historia antigua Pero sí que, por ejemplo, cualquier soldado, cualquier persona que, por ejemplo, esté en su casa libremente Normalmente de repente le llega una carta y le dice Prepárate que te vas a, no sé, a Irak, a uno de estos países con los que tienen guerra O problemas, entre decirlo, porque guerra a guerra no lo sé Y se van, se tienen que ir así sin más Y aquí está otro hombre, aquí Creo que es el padre de la chica, no sé, es el que la estaba abrazando allí también Es el que la estaba abrazando y creo que el otro, a menos que el otro sea hermano, no sé, no sé Eso lo entenderemos, mira, dice, me voy a la guerra Y se lleva también a la otra persona Sí, se los lleva a los dos No sé si al hijo y al padre O no sé De lo que venía Claro, es que nadie sabía Al ser soldados, nadie sabe lo que le depara Estamos en Francia, ¿no? Sí, ahí está la bandera Estamos en el inicio de la Primera Guerra Mundial Bueno, o antes de la Guerra Mundial Luego de lo que pasó con el archiduque Y aquí este hombre nos está mandando para adentro A ver Libertad Galicia no sé qué es Y lo demás es fraternidad, me imagino, ¿no? A ver, si le damos tabulador Vemos un poco de historia, ¿no? A ver, no nos deja ir para abajo, sí Ah, sí nos deja, sí nos deja Por ejemplo, aquí Declaración de guerra 28 de junio de 1914 El archiduque Francisco Fernando Heredero al trono austrohúngaro Es asesinado en Sarajevo Como consecuencia de las alancías existentes Este contenido sumió a Europa En un conflicto armado Que tomó una dimensión mundial Eso es lo que sucedió Ahí está Primero de agosto Alemania declara la guerra a Rusia O sea, Alemania le declara la guerra a Rusia El primero de agosto El 3 de agosto Alemania se la declara también a Francia El 4 de agosto Reino Unido se la declara a Alemania Como que se molesta, ¿no? Y no sé 11 y 12 de agosto Francia y Reino Unido declaran la guerra Al imperio austrohúngaro Luego de la muerte del archiduque O sea, que estaban bastante en problemas Neutralidad española El atraso militar en España Fue una de las principales razones De la neutralidad española En la Gran Guerra Lo llamaban la Gran Guerra No se sabía que era la primera Como tampoco iba a haber una segunda No sabían Con una armada seriamente diezmada Tras el conflicto cubano Un ejército pobremente armado Con una versión española Del rifle Mauser De 1893 O sea, estaban súper atrasadísimos Hasta en armas Hasta en armamento Sin apenas ametralladoras Y con poca artillería Y una sección aeronáutica Que se había fundado en 1913 Por lo que el comienzo del conflicto Aún no constaba de muchas unidades O sea, estaban pero súper mal España, ¿eh? Además, la decadente economía española Provocó que el gasto destinado al ejército Se viera para poco Más que para gastar Los sueldos oficiales Cuyo número estaba Muy por encima de la media de otro ejército A ver, y aquí hay más historia Pero creo que la leeré yo solo Ya que Ustedes pueden poner pausa A ver, es más Lo voy a hacer por ustedes Si quieren leer un poco Si no tienen para jugar al juego Pues mira, le dan aquí Ponen pausa Y leen Y luego aquí también leen Esto lo puedo leer yo fuera de cámara Así que no hay mucho más Vamos a continuar aquí Con nuestro personaje A ver, ya sabemos que España Estaba bastante mal Y que Alemania le declaró la guerra A todos A todos allá O sea, dijo Eh, cojones todos Me voy a la guerra A ver, aquí vamos para atrás Que es el soldado este Que toca la La Diana Para que vayamos a la guerra Oh, vamos todos Y todos súper gordos Mira Todos son gordos A ver ¿Qué sucede compañero? Dígame Mira, soy un gordito allí Yo lo que soy es un granjero No sé qué hago aquí Pero bueno Mira, hasta sufro para subir Hasta sufro para subir esto Mira Pero bueno, bueno Capaz rebaje Mientras avanza la guerra Ataque cuerpo a cuerpo allí A ver compañero Dígame Dígame usted Capitán O lo que sea Con espacio Mayus izquierdo Ah, acomodamos la granada así ¿A dónde va a caer? Por ejemplo, aquí Y le damos espacio atrás Para lanzarla Oh, qué pros de las granadas soy Boom Bien, bien, bien Esto es un tutorial Para que no se ha dado cuenta Eh, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Hay algo que brilla allá abajo? ¿O qué? ¿O son impresiones mías? No, creo que son impresiones mías A ver Aquí era D Así Eso brilla El casco brilla Este brilla Pero no hace nada No aprieto control Ni nada Bueno, no importa La E No, la E tampoco No, no pasa nada Bueno No sé Eh, granadas otra vez Era espacio Eh, le damos shift Acomodamos Y luego espacio otra vez Y boom Listo Listo Listo, hombre O sea, soy tu mejor soldado Eh, o sea Deberías Hacenderme ya Yo debería estar ya en un escritorio Y no en la guerra, amigo Así que Haciéndame Haciéndame, hombre Que yo soy el mejor soldado de aquí Oja Háblame, capitán Que bonito Que bonito es el arte Mira el fondo Todos los soldados O sea, se ve muy, muy precioso el juego Que hice la bandera de Francia Claro, amigo Vamos Por Zidane No, aquí no había nacido Zidane todavía Así que bueno Mi querida Marie Nos dirigimos a París Aquí el ambiente es extrañamente Eh, me dieron un logro en Oplay Espero que la cosecha vaya bien Me ayuda a nuestros vecinos Siempre han sido personas amables Y caritativas Volveré a escribir tan pronto Reciba mi misión Por favor Besame y te cita por mí Si, eh Es el padre de la mujer, ¿no? Y el otro chico Era el esposo de ella O a menos que él sea el padre del hombre No sé Intentando llegar a su regimiento En el Andén 21 Él conoce al hombre Junto a quien pronto lucharía El hombre que se convertiría En su mejor amigo Ok Tenemos un mejor amigo aquí Entonces 14 de agosto Estación de... Estamos en la estación ya A ver ¿Qué pasa aquí? Eh, no me dejan pasar ¿Y si aprieto aquí? Eh, para abajo así Oh, ho, ho, ho Jeje Qué pro, qué pro que soy A ver No me dejan pasar todavía, ¿verdad? No, no me dejan A ver Eh... Para acá ¿Qué pasa? No puedo pasar para allá tampoco, ¿no? Dice A ver, ¿qué me cuentas? Dime, hablemos Que le gusta el vino Que le gusta el vino, dice Oh, te voy a traer el vino Y no sé por qué habla argentino Si estamos en Francia Aquí está el vino Tomá ¿Qué? Que quiere la copa también A ver Me llevo el vino Y tenemos que buscar un vaso O sea, una copa Yo sé que este juego es así como puzzle Pero no sé de qué va todavía Así que Vamos a ver a dónde vamos ahora Míralo ahí Comiendo su pan ahí Bueno Todos son iguales O sea, mira Me parezco a él Todos somos casi iguales Pero bueno En ese momento En ese tiempo No habían tantas aspeitadoras A ver, hombre Yo quiero A ver, ¿otra copa será? ¿Dos copas? A ver Se la da Pero se molesta Dice que no ¿Por qué? ¿Que estoy haciendo mal? Algo me falta Y no me da moverme a los lados Ni nada O sea, solamente aquí A ver, ¿si volvemos a apretar esto? No, no aprieta nada, ¿verdad? No me dejas hablar con más nadie Tú no me hablas Tampoco Ok Primer puzzle Y ya me estoy quedando Primer puzzle Y no conozco la solución Me pide botellas, ¿ok? ¿Pero a qué botellas? Y se la doy ¿Qué le pasa a usted, señor? Creo que es que Si no está servido o algo Ah, no El color Es verde Y es Bueno, es que los dos son iguales Pero este parece de otro No sé, no sé, no sé No entiendo bien Quizá me falta un botón Algo Con el que no estoy haciendo las cosas bien A ver A ver ¿Puedo abrir un inventario o algo? A ver Eh Alt para cambiar pestañas Hmm, sí Aquí hay un inventario, ¿no? A ver No Objetos Datos Objetos Solamente eso Eh Validar Al hacer clic en este enlace Se me instalará el juego Ah, como para entrar en el enlace de la página Ok, ok, ok Eh Y escape para cerrar Hmm No estoy entendiendo Ven Déjame revisar Ah, pista A ver Con este modo veterano Con el modo veterano del menú de opciones Puedes actuar el sistema de pista Y nos destaca objetos interactivos A ver ¿Y esto qué es? Una carta A ver La botella Ah, pero la botella que está arriba Ven Si es el color Si es a lo que A lo que yo me refiero Es como una paloma mensajera Que te deja la pista Te deja el mensaje Mira Es esta que está aquí A ver Cuando la deje Lo tomamos A ver Ahí Señor, me la llevo Le dejo la roja Le dejo la roja, señor Era tan tonto como eso Ahora sí me deja, ¿eh? Se toma el vino allí Y me deja pasar Dice, pase, señor Bien, bien, bien Gracias, señor Eh Escape Nuevo diario disponible A ver Diario Ah, diario esto Es el diario de él De nuestro personaje principal Que hice ahí Hoy he comenzado Mi instrucción en el campamento militar No puedo evitar pensar en Carl Que seguramente esté haciendo lo mismo en Alemania Carl es el otro chico que se llevaron Creo que es este que está aquí abajo No recuerdo Tenía el pelo amarillo Pero bueno Eh La declaración de guerra ha causado estrago Espero que Mar y los vecinos Hayan terminado de cosechar a tiempo Y lo que está pasando es en su cosecha Pobre hombre Pobre hombre Qué grande, qué grande Es un buen señor Un buen padre Hechos históricos es lo que estamos viendo ahora Ok, ok Continuamos entonces Sin muchas interrupciones Eh A ver Dice que no puedo subir escalera ¿Por qué? Háblame Dice que le gusta la música O sea que estos hombres tienen que cantar Ok Váyalo 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 Todos juntos Todos juntos Todos juntos Ah, no pueden tocar al mismo tiempo ¿Qué? ¿Les molesta o algo? A ver Este hombre dice que no puedo subir escalera Y no hay más nada para interactuar por aquí Así que vamos para allá A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver A ver Con este se alegran Hacen como un efecto de Este, mira Este se alegra el de abajo Baila con su rifle Este No sé qué hace Este tampoco Este alegra el de abajo Y este No sé a quién Bueno, no importa Continuemos Continuemos Que para que debe haber algo más Eh, no Bueno ¿Y cómo hago para que toquen todos juntos? Tiene que haber Pero una especie de puzzle de A ver Ahí, ahí hay dos Ahí van dos Sí, sí, sí Es como Por orden Ahí está Y el último aquí Váyalo Partyheart Partyheart Váyalo Ahora sí puedo subir por aquí Subo a la vagoneta Y a ver Vamos para atrás primero Que por atrás hay cositas también No, no, no Creo que por aquí Creo que por aquí termina ya El tren, creo, ¿no? Sí Por aquí termina Y no hay más nada que hacer, ¿eh? Váyalo Partyheart Bailen todos soldados Que pronto van a morir Bueno Es que es lo que hay en la guerra A menos que todos sobrevivan Que no creo Pero bueno Casi todos murieron O sea Muchísima gente murió en la guerra En serio A ver Eh ¿Esto qué hace? Ah, el de abajo Ya Los separé Ahora sí puedo ir con mi amigo Amigo Bueno Que va a ser mi mejor amigo luego Pero bueno No, no No lo sabemos todavía Sí Por ayudarte Ahora soy tu mejor amigo ¿Qué? ¿De dónde eres? De Estados Unidos Dice O sea, es americano Que es un americano Aquí en Francia Así todo normal Dando vueltitas por allí 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil Fue enviado a luchar Contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondon El júbilo general De las primeras horas Se disipó Con el temor Del primer combate Bien el primer combate Amigos Bien el primer combate Vamos 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 Y Pero Ustedes no contaban canciones Así como que Vamos todos a luchar Por no sé qué cosa más ¿Qué? ¿Qué pasa? Dígame Capitán General Lo que sea usted Ya se habrán dado cuenta Que no sé Uy Estamos luchando contra Esto es Rusia, ¿no? Creo No sé A ver Ya veremos banderas o algo No, no, no Hacia adelante dice Hacia adelante Hacia adelante Uy Uy ¿Hay que esquivar o no? Sí, como que hay que esquivar Uy Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos Dios, qué bonito el arte La musicalización Todo Todo es precioso en este juego No se podía esperar más De los mismos creadores De Chill of Light No 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 Le dieron al general No, es que me cago en todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, que vienen Me dieron Me cago en la puta A ver, a ver Otra vez, otra vez, otra vez Vamos, vamos Que habrá que ir a toda velocidad Al ataque A ver No, 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 no Metrallas, metrallas Dios, que estos hombres vienen con todo Pero porque nosotros no tenemos metrallas, por Dios Tenemos simples soldados rasos Uy Ahí, 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 vamos Vamos, Emil, vamos Vamos, vamos, hombre Tú eres el de la bandera, tú eres el de Ay, ¿cómo se llama esa? Se me olvidó esa palabra No, 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 uff, que me dan, que me dan Que me dan, que me dan, que me dan, que me dan Vamos mal, ¿eh? Vamos un poco ahí mal ¿Quedo yo solo? ¡No! Pero, ¿me tenían que dar? ¿O es que me equivoqué yo? No, sí le tenían que dar, le tenían que dar No, no me jodas No me jodas que este es el primer soldado que ya ¿En serio? No me jodas A ver, párate ¿Es el hijo el que está allí? Señorita Marie Chellon El soldado Emil Chellon Del 150 regimiento de infantería Fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto No me jodas Ha sido capturado por el enemigo Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto Freddy Nacido en estado El amigo ahora Se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra Su valentía Escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra Si, ya estaba tocado ya Con una sola obsesión Castigar Y destruir su vida Bien, bien Tú eres el hombre Tú eres el hombre que va a salvar Eso es Rescata a tu amigo, hombre Rescata a tu amigo Rescátalo Rescata a tu amigo